Una palabra sembrada en mi corazón fue marcada a fuego en mi interior Pero no basta solo con creer que sucederá sino confiar en su palabra que él no va a fallar Vamos a alegrarnos y alabarle solo a él, vamos a gozarnos por lo que Dios va a hacer Eres mi gozo, eres mi alegría, este es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo, es el momento donde tus hijos que amargué Eres mi gozo, eres mi alegría, este es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo, es el momento donde tus hijos claman que la manifestación llegó Una palabra sembrada en mi corazón fue marcada a fuego en mi interior Pero no basta solo con creer que sucederá, sino confiar en su palabra que no va a fallar Vamos a alegrarnos y alabarle solo a Él, vamos a gozarnos por lo que Dios va a hacer Eres mi gozo, eres mi alegría y ese es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Eres mi gozo, eres mi alegría y ese es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo, ese es el momento donde tus hijos claman que la manifestación llegó Los límites existen solo para quienes no lo siguen intentando Si tú quieres algo nuevo, entonces algo nuevo, tú siempre tendrás que hacer El clamor de los hijos, el clamor de su pueblo, esto está a punto de acontecer El tiempo ha llegado, lo nuevo es aquí, la manifestación llegó Eres mi gozo, eres mi gozo, eres mi alegría y este es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo, ese es el momento donde tus hijos claman que eres mi gozo Eres mi gozo, eres mi alegría y este es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo donde tomaré toda promesa en mi vida Este es el tiempo, ese es el momento donde tus hijos claman que la manifestación llegó Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!